Bueno, pues aquí me encuentro con Selena, la he invitado a que se tome un chuco, yo ya me tomé dos, así es que un chuco rico, rico, ¿qué tal Selena? ¿Cómo te sentís? Bueno, yo me siento bien, bien tranquila pues, pero yo venía a bailar hoy, pero como dijeron, va aquí, que no íbamos a bailar hoy, no había conjunto, no había, no había conjunto, no había nada, pues no iban a tocar hoy, por lo del presidente, pues, y ahora vamos a, ahora estamos descansando, y aquí también un chuco rico, ahí te puedes, vamos a probarlo, ahí sentate, ahí, y me, 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 me encuentro con la sorpresa que aquí están saboreando ya, Jairito y Katie están saboreando el chuco rico, hola Jairito, Y aquí estamos, mire, disfrutando de este hermoso chuco, verdad, todo el chuco y un pancito, estamos, pues, hoy no hay nada, no hay baile, no hay nada, así que le digo a Katie, bueno, vamos a ir a chuquear hoy, Yo ya me, les cuento que antes de ustedes vine y me tomé dos chucos, porque es bien riquísimo, a mí me encantó este chuco, me gusta porque el agua este te lo, te lo deshacen con el mismo chuco, no con agua, Ajá, y los salvadoreños, metemos ahí el pan, cuando, pues somos reconocidos, cuando yo estaba niña, hasta tortilla tostadita, le echaba el chuco, sí, Tú no sabías eso, cómo no, vieras qué rico, se siente, pero es por la misma pobreza que nuestros padres no tenían frijoles y aguantábamos hambre, Entonces yo aprendí a comer tortilla con chuco también, el chuco era común con qué, Ajá, pero, pero vaya, me alegro, Katie, cómo te sentiste estar aquí saboreando este rico chuco. Bueno, me siento muy contento y feliz de estar lo que es saboreando un rico chico salvadoreño, verdad, porque este atol chuco allá en mi pueblo también le dicen atol chuco, Ajá. O atol agro, allá tiene nombre diferente, o atol rosado, porque lo hacen rosado. Ajá. Sí, pero aquí es atol chuco. Eso, ¿qué me le puedes decir a los suscriptores que les encanta el chuco? Bueno, pues a todos los suscriptores del canal de Blanquita, verdad, en la coco, pues los invito a que vengan a disfrutar lo que es este rico atol chuco acá, en frente al Parque Libertad. Así que saluditos a todos y muchas bendiciones para todos. Y si un día, pues, desean ese chuco y no dan con la dirección, se pueden acercar a Blanquita la Coco o a Jairito. A Blanquita. O a Katie. O a Katie también, para que los tres podemos venir a ubicarlos, podemos venir a enseñarles a dónde están los chuco. Bueno, pues ya aquí vemos que ya escuchamos las palabritas de Katie y de Jairo, y pues a tomar ese chuco rico. Gracias, Jairito, y gracias, Jairo. Gracias, gracias, bendiciones. Y aquí está hasta Selena con su chuco, ya de rico, calientito. Miren cómo se ve el chuco, si ustedes lo quieren guacalito así de morro. Y si no, también la muchacha lo da en vaso desechable. Acá, miren, les vamos a mostrar cómo ella prepara el alguáste. Miren, ella no lo prepara con agua, ella lo prepara con el mismo chuco, lo prepara, ¿verdad usted? Sí. Y eso es lo que más me ha encantado a mí, porque va más espesito todavía. Aquí tiene ella el, ya terminó esa cochumbada quizás, o es otra. Aquí se está cocinando. Ahí, ahí, ahí se está cocinando a cada rato, está caliente, ahí tiene la olla. Ahí está el pan tapadito en una bolsa, está el francés, porque piden francés y se llama chuquería la pequeña, allá está roto. Miren, ahí está cocinando el chuco, hirviendo. ¿Ves? Ya le echó allí el chuco y ya le echó el alguáste, ¿verdad? Miren cómo lo prepara el alguáste. Antes recuerdo que lo preparaban en agua, hoy no. Así es que esta es la elaboración del chuco. ¿Cuántos años tiene ya de vender el chuco, muchachos? Yo tengo 15 y mi mami tiene 20. Ah, mire, pues. Son 35 años de vender el chuco. ¿Y cómo se siente usted de vender este tipo de, se puede decir algo, bebida típica? Orgullosamente, porque soy trabajadora y saco adelante a los niños. Así es. Y déjenme decirles, mis lindos suscriptores, que el chuco se hace de un maíz moradito, le llaman maonegrito. Es un maíz especial. Maíz cinco negritos. Ah, maíz cinco negritos, dice Celina, que se llama. Sí, es el maíz cinco negritos. Ajá. Se hace truco con cinco negritos. Así es. Por eso es que se ve moradito, miren. Con el alcuestre ya se ve cafecito. Así es que ya le hicimos la invitación. Cuesta, este, dos horas cuesta el chuco. 50 centavos de dólares. ¿Y el francés cuánto cuesta? 10 centavos de dólares. Ya lo escucharon, 50 centavos el chuco y 10 el francés. Así es que se pueden acercar a comprar chuco. ¿Algún saludito que quieran mandar? Aprovechen, está en cámara. Un saludo a todos sus suscriptores para que vengan a tomar chuco aquí a la chuquería. Ya le digo, así lo vamos a esperar con amabilidad siempre. Eso, gracias, gracias. Espero que les guste este video, dejen su like y compartan. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el chuco? Está bien rico. ¿Está bien sabroso va? Sí, bien sabroso. Así es que está rico el chuco. Siempre hay que tomar chuco para cortar más. Así es que espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Aquí vamos a tomarles una foto a estos muchachones. Vean aquí el pajarito de la coco. Aquí con la alcaldesa de la Plaza de Libertad, Selena, la bailarina. Así es que... Miren, hasta cruzó la piernota la Selena. ¿Ves? Aquí sí hay pierna. Así es que aquí están estos tres famosos youtubers. Porque los tres son youtubers. Ah, no, Jairo Nova. Ah, perdón. Yo ya puedo hacer el vivo, pero el tiktok, pero no me hallo todavía. Ah, pero al rato vas a poder. Al rato voy a hablar. Porque no me hallo, me da temor todavía. Ajá. Pues aquí están estos tres bailarines saboreando el chuco. Espero que les guste. Dejen su like. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.